Con la especial vinculación del canal TV Peñol, hemos querido salir a la calle a preguntarle a muchas personas de nuestra comunidad ¿Por qué considera usted que es importante celebrar los 40 años del nuevo Peñol? He aquí algunas de esas respuestas. Porque aquí nací, llevo aproximadamente 30 años en este municipio y aquí están todos los principios, creo que los arraigos, nuestras culturas y creo que todo Colombia y todo el país y todo el mundo debería conocer lo grande que se vive en este municipio, lo lindo que es este municipio y creo que es importante que conozcan, que conozcan nuestra cultura, nuestro municipio que en verdad es espectacular. De pronto con esto tiene la capacidad de volver a saber dónde vive y por qué vive y todo lo bonito y grande que tiene el pueblo. Creo que es importante que el Peñol se vive sus 40 años, ya que es importante resaltar toda la historia que ha sobrevivido hasta el día de hoy. También es importante que no olvidemos nuestras raíces. Y hay que tener en cuenta que los niños y los jóvenes son los más conscientes y deben de saber y resaltar esta fecha especial de nuestro municipio ya que ellos se están levantando en él y pueden tener un mejor conocimiento acerca de la historia de nuestros dos municipios. Me considero que es importante para que la gente reconozca su memoria histórica, conozca su historia, porque muchos peñolenses de verdad no somos interesados por la historia de nuestro municipio, por lo que vive en nuestro municipio. También reconocer las diferentes corrientes artísticas que se dan en el municipio y reconocer que hay mucha gente interesada por la cultura de nuestro pueblo. Y los 40 años yo creo que es un momento propicio para dar a conocer el municipio. Es importante como jóvenes saber lo que ha pasado en nuestros antepasados y para poder entender nuestro presente tenemos que saber lo que ha transcurrido en 40 años con nuestro municipio. Por esto veo que es importante para todos. Por la memoria cultural del municipio, para no olvidar quienes fueron nuestros ancestros y para seguir siendo una luz en el camino de todo lo que es el Oriente y Antioquia. A mí realmente me parece importante por no dejar perder la cultura, porque para muchos, así yo no sea de acá y conozca muy poquito pues como el desarrollo que ha tenido el peñol, me parece importante la unión de las familias, conservar este tipo de actividades que de pronto se vienen haciendo para que la gente no pierda la costumbre y la cultura tampoco se desvanezca. Porque debemos dar mérito a todas aquellas generaciones pasadas que han luchado y lo siguen haciendo porque el peñol esté habitado de personas solidarias, cultas y con un gran sentido de pertenencia. Es importante conocer nuestro pasado porque nos ayuda a predecir el futuro, en especial una historia como la del peñol. Es importantísimo, súper, súper importantísimo porque es una ciudadela nueva y lo nuevo es nuevo. Y no solo eso, sino que después de 40 años una formación de estas tan ligera, porque es que esto se ha ampliado muy rápido. Es como igual de importante como un cumpleaños de uno personal, como cada vez que tú cumples años recuerdas que estás como que naciste, ¿cierto? Entonces es como recordar lo que fuimos y celebrarlo así con una fecha especial. Para mí me parece muy importante porque tenemos los ojos de salir, es un pueblo moderno y algo que es real y que debe existir y que queremos el bien y mirar el mañana. No el atrás, sino el mañana, para adelante. Porque hay mucha cultura física, quiero aprender más del peñol, es muy bueno estudiar, disfrutar mucho la vida. Es importante que siempre se haga conmemoración de los acontecimientos importantes. Para nosotros los peñolenses nada más importante que poder haber habitado un nuevo lugar, ¿sí? Poder haber resistido, digamos que las grandes diferencias que hubieron con EPM y haber podido resurgir como población y poder reconstruirnos como pueblo y reconstruirnos además con identidad, ¿cierto? Entonces en esa labor estamos, ¿cierto? De reconstruirnos. Ya digamos que el municipio está, físicamente está, pero digamos que hay que reestructurar el municipio, seguirlo reestructurando, ya en 40 años se ha hecho, pero todavía estamos en nuestro redescubrimiento, en nuestra identidad. Tanto nosotros como los jóvenes debemos recordar la historia y valorar la historia y todo lo que fue nuestro pueblo y lo que, pues lo que debemos valorarlo ahora. Pues a mí me parece muy importante celebrar los 40 años porque eso va a poquitos pueblos que lo cumplen, empezando porque este es uno de los pueblos más nuevos que existen en el país y promover todas las cosas bellas que existen en esta región, especialmente en el Peñol, mirar esa belleza de réplica que es la copia exacta del viejo Peñol, que en nuestros momentos está muy fortalecida y el turista está llegando con mucha frecuencia. Es demasiado importante porque recordamos nuestras raíces y todo el proceso que tuvo que vivir nuestro pueblo para recuperar nuevamente su identidad y su cultura. Bueno, esta es la piedra fundacional del Nuevo Peñol, que fue colocada el sábado 26 de julio del año de 1969. Cuando se suscribió el contrato maestro, se determinó que el sitio Guamito Horizontes iba a ser el espacio para construir el Nuevo Peñol y fue entonces cuando los líderes de esa época decidieron traer esta roca y en medio de una ceremonia con misa acampal, con almuerzos y con actividades cívicas inauguraron este sitio y colocaron esta roca en el año de 1969. Esta roca es uno de los símbolos más importantes de la celebración de los 40 años del Nuevo Peñol. Gracias por unirse a nosotros y a todas las instituciones del Peñol para celebrar cívicamente los 40 años de la Nueva Cabecera. A ver, es muy importante, ya que este es un proceso que nunca se debe terminar. Tenemos que darnos cuenta que cada día tenemos diferentes poblaciones. Nuestros niños, nuestros jóvenes, a pesar de todo, no conocen verdaderamente nuestro nuevo municipio. Porque creo que es importante que el municipio vea cómo permanece unido y no dejo que se desintegrara como cabecera municipal del Peñol. Lo primero es que se lo merecen, tanto por el progreso como por la tranquilidad que se vive en este pueblo. Nosotros nacimos, crecimos y ya nos estamos volviendo viejitos. Son 40 años que tenemos ya encima de la nueva cabecera y hemos tenido muy buenos líderes y hemos conocido grandes personalidades, como los maestros, los ingenieros, arquitectos, escultores. Porque es una fecha que no puede pasar inadvertida para toda la comunidad del Peñol. Es un traslado que se hizo de tiempo atrás, desde el 78. A esta fecha son 40 años de importancia para todos los moradores de nuestro municipio. Recordar esa fecha efemércita para nuestro municipio. Es importante resaltar los líderes, los 40 años, de dónde es la historia de nuestro Peñol. Eso me parece muy importante, por eso es importante que celebremos las fiestas de 40 años. Es importante porque es un pueblo que renace después de la inundación del viejo Peñol y se merece celebrar esos 40 años en una nueva vida en este nuevo municipio del Peñol. Porque la historia tiene que continuar, dejamos un Peñol atrás, tenemos que seguir con las nuevas generaciones, seguir evolucionando y que la historia continúe. Me parece muy importante que el Peñol esté que celebre los 40 años, puesto que es un pueblo del cual muchas personas han luchado por mantenerlo muy bien. Pues sabemos desde el tiempo de la inundación que desde un principio no se quería hacer un pueblo como este tan bonito. Toda mi familia ha sido de acá siempre, toda la vida, vienen desde el pueblo viejo. No hay nada más bonito que la familia y el pueblo. Una familia pueblerina que vive unida y vive gozándola en todo momento en estos espacios tan lindos que tiene el Peñol. Porque son 40 años que se han forjado a partir de una lucha de nuestros viejos, de nuestros sucesores, de los que lucharon porque este nuevo pueblo se diera y en memoria de ellos y de las generaciones que digamos aquí siendo niños, debemos celebrar con alegría y optimismo estos 40 años para que sean muchísimos años más del nuevo municipio. Yo considero que es importante por tradición, porque es un municipio que ha demostrado que es echado para adelante y es arraigado en sus costumbres y sus cosas y que no se desapareció simplemente, sino que resurgió y creció. Y hoy lo vemos con gran poder y que es un municipio que está saliendo adelante. Y es porque también el municipio donde está mi familia, donde me he desarrollado profesionalmente, donde trabajo, donde vivo, es el municipio que quiero y que llevo en el corazón. Porque es una lectura que hacemos desde todos los públicos generacionales, desde los niños, desde los jóvenes, desde los adultos, acerca de una mirada y cómo ellos ven la realidad del Peñol en estos momentos y de ahí podemos sacar un diagnóstico importantísimo que nos permita proyectar muchos, muchos de los programas y proyectos que se puedan generar a futuro. Para uno que conoció Pueblo Viejo y que le tocó las vivencias de acá, de todo Pueblo Nuevo, con su desarrollo, con su todo trasegar histórico, con las luchas sociales que se dieron acá, con las luchas de los propios alcaldes populares, que fue una lucha viva contra las mismas empresas públicas de Medellín, con el clero. Cuarenta años es recordar, es vivencias, es rememorar. Es un vivir histórico que hay que recoger en toda la comunidad, en el estudiantado. Es salpicar el corazón, es creer que hay un futuro, que va a haber desarrollo, que hay que tener fe en este pueblo, en todo lo que se va a seguir desarrollando, en los valores de esta gente. Que cargamos, aquí los peñoleros antiguamente fueron los cargueros de la vía, del antiguo camino de Islitas, pero vamos a seguir cargando esa responsabilidad de crecer con la ética, con la dignidad del trabajo, que fue lo que nos enseñaron todos los habitantes de Pueblo Viejo, y lo que se ha enseñado, digamos, a vivir la gente del nuevo pueblo. Pero hay mucha gente que no conoce las nuevas generaciones, hay que hacerle es vivir a la nueva generación todo el conocimiento anterior, toda su historia. Sería muy importante que cada uno de nosotros, los adultos, dejemos legados en estas generaciones que están creciendo. Si ya cumplir cuarenta años es importante para el peñol, para Antioquia y para Colombia. Eso hace que nuestras familias se sientan orgullosas y que cada año sea una manera de conmemorar y resaltar esos valores del peñol. Por eso es importante los cuarenta años. En resumen, el peñol debe celebrar durante este año 2018 los cuarenta años del nuevo peñol como un homenaje a la dignidad histórica de su misma comunidad, como un reconocimiento a esos líderes religiosos, seglares y civiles que con un esfuerzo grande y arduo lograron hacer realidad el contrato maestro, la existencia del nuevo peñol. Ese es el gran mensaje que hoy debe quedar en la mente de los niños, las niñas y los adolescentes para que sigan trabajando en bien de un peñol grande, en paz, donde socialmente todos quepamos. Muchas gracias por estar con nosotros.